hola a todos amigos de youtube soy raúl x pro y hoy que os traigo hoy os traigo aquí un vídeo de gta 5 online que ha nevado en gta y bueno hay dos tíos que me llegan siguiendo que me da muy mal rollo que me sigan son buenos agua la verdad pelea de bolas de nieve como se hacen como se hacen como como se hacen para ahí no está la policía yo le lanzo bolas de nieve a la policía hoy casi casi le damos casi le damos uy 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 ya me da miedo aquí huyamos 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 bueno no está mal venga vamos 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 para la montaña que no sube que no sube es navidad chavales es navidad venga vamos a poner que no sube miedo hay que ver no ¡no! que lo llevaron mi coche quiere lo haron que le cuandos los días donde le esta mi coche donde esta mi coche jejeje creo que no te escuchan pero bueno ¿Tengo fuegos? A ver ¿Dónde? Inventario Fuegos artificiales ¿Dónde he salido, tío? ¡Recógeme, por favor! ¿Te recojo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde encuentro? Ahora mando, es que estoy en el interior Ahí, ya te he visto Estoy Estoy a un kilómetro de ti Vamos, vamos Ah, pero tranquilo, no, no, no Un kilómetro por carretera, por montañas menos ¡Cara, tío, tío! Eso, bueno Eso ya, chavales El día de Navidad Tendréis una retransmisión Tengo un pequeño problemilla Ah, ya está Haré una retransmisión por Navidad ¿Espera, que bajas? ¿Para qué? Y Adiós ¡Pabloman, puedes subir! ¿No puedes subir? ¿No puedes subir? ¿No puedes subir esto? ¿No puedes subir esto? ¿No puedes subir esto? ¿No puedes subir esto? Estoy en camino, ¡Pabloman! ¿No puedes subir esto? ¡Que no puedo entrar! ¡Visitad el canal de Pabloman! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Baja, baja, que tengo que encontrar mi coche! ¡Inventario! ¡Espera un momento! ¡Fuegos artificiales! ¡Coloca! ¡Baja, vaya, baja! ¡Aquí, ven! Baja, o pero baja ¡Ah! Tre 맛있는 es recuperar mi coche, ¿Vale? wall Misión de recuperar tu coche Saltamos en para acá, ¿no? Vale, yo te dejo Yo te dejo Yo te dejo, eh Pon acceso al vehículo Para que pueda entrar Vale, espera, vale Vale, espera Vale 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 Lo recupero yo Vale, yo te digo Tú me dices Espera, espera, espera Que yo no sé dónde está tu coche Vale, vale Bueno Cuatro Tres Dos No, no, no No te lo haces No te lo haces No, no, no Basta, baja Basta No Aguanto He muerto Y ahí está El helicóptero Que me ha matado Pan Estás en tu coche Ya le va Le voy para allá Te, te, te Mierda, mierda Eh, que el otro No es amigo No es amigo Bueno, chavales Recógeme Bueno Bueno Chavales Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Este mini especial De montañas nevadas Y nos vemos en el próximo vídeo Así que Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.